Son faenas del hilo y la aguja Da remiendo a las prendas de ayer Y quien cose proyecta el futuro también Le dan forma tus manos al fieltro Y la silabas a esta canción Y con fieltro y palabras Nació un corazón Que se rompa es normal con el tiempo Por amores que vienen y van Pero el tiempo es también Que lo vuelve a sanar Melodías de confianza en el mundo Y vanadas con frases de fe Poco a poco permiten Volver a creer Volver a creer Y vanadas con frases de fe Y vanadas con frases de fe